El IAV35 ha comenzado la semana sin fuerza. El selectivo español ha caído este lunes un 0,2% hasta situarse en los 9.806 puntos. De esta manera, los valores que más han subido esta sesión han sido Acerinox, con un ascenso del 5,5%, seguido de Técnicas Reunidas y ArcelorMittal. Las dos acereras se han visto beneficiadas de esta sesión por la guerra del acero que existe en estos momentos entre Estados Unidos y China. Por su parte, Técnicas Reunidas ha firmado un contrato en Oman por un importe de 2.750 millones de dólares, de los cuales el 65% pertenece a la propia compañía. Además, las caídas más fuertes de esta sesión han sido las de Celnex Telecom, Ferrovial y Melia Hotels. A pesar de todo, la noticia del día ha sido el apoyo del Eurogrupo a la candidatura de la un ministro de Economía, Luis de Guindos. Sin embargo, el propio Guindos ha anunciado que su dimisión en Moncloa es cuestión de días. Las principales bolsas europeas, además, también han sufrido caídas del 0,5% de media este lunes. Y por último, Wall Street hoy no abre, con motivo del día del presidente en Estados Unidos. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.